Mira, mira, todas estas heridas, mira Con sangre en cada esquina, tira No hay quien sal de mi vida, quita Yo no cuento mentiras, no me conocen, ¿qué importa? Que digan, yeah, que digan Que digan de mí, me abro el pecho y ahora mira aquí Tengo miedos que quieren salir, me abro el pecho y ahora mira aquí All eyes on me, all eyes on me Me abro el pecho y ahora mira aquí Me abro el pecho y ahora mira aquí, yeah All eyes on me, all eyes on me Oh, tengo miedo a cumplir años Ya no recuerdo cuando era pequeño Luchando en este juego por ganarlo Y muere con recuerdos, no mueras con sueños Tengo miedo a morirme solo A que nadie agarre mi mano Y a confiar de nuevo en alguien para perder del todo la fe que me queda en el ser humano Miro a piezas veo a su familia, miro a Tote envidio sus principios Compis de clase casados con hijos y yo cada fin de semana asomo al precipicio Con depresiones por mirar atrás, con ansiedad por mirar adelante Sin concentrarme en el presente, en algún punto entre niño, chico y fiambre Miedo a que le pase algo a mis padres, a mi tío Enrique o a mi tía Amparo Ey, fueron los segundos en criarme La familia lo primero hermano, siempre te lo claro A no sentir nada si me dan un beso Por haber gastado el amor y ya no quede de eso No lo intentes, nadie va a salvarme En este mundo hay mucho hijo de puta y ningún Clark Kent Mira, mira, todas estas heridas Mira, con sangre en cada esquina Tira, tira, no hay quien salga de mi vida Quita, yo no cuento mentiras No me conocen, qué importa, qué digan Yeah, qué digan Qué digan de mí Me abro el pecho y ahora mira aquí Tengo miedos que quieren salir Me abro el pecho y ahora mira aquí All eyes on me, all eyes on me Me abro el pecho y ahora mira aquí Me abro el pecho y ahora mira aquí Yeah, all eyes on me, all eyes on me, all eyes on me Pa' que la chica que me mole no confíe en mí por la mierda de la música Y aunque jode, mira, mi alma toca, está rota, pero tiene la mejor acústica A no estar a la altura del mundo Deje el trabajo fijo en esa empresa Que les jodan sigo sin plan B Meteros por el culo se sueldo de mierda Eras preciosa, pero la verdad Lo importante de unos ojos es lo que hay detrás Y tú no tenías na' por dentro Una pena darme cuenta tarde y haber perdido el tiempo Ni creo que me condena la suerte Te encontré y nos jodimos y no voy a verte Pero no tengo miedo a perderte Tú estarás en mi cabeza dando vueltas como siempre Vengo a mis ruinas a perderte Vengo a mis ruinas a perderte A perderte Que digan de mí Me abro el pecho y ahora mira aquí Tengo miedos que quieren salir Me abro el pecho y ahora mira aquí All eyes on me, all eyes on me Me abro el pecho y ahora mira aquí Me abro el pecho y ahora mira aquí All eyes on me, all eyes on me, all eyes on me No, 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 no Gracias por ver el video.